Bésame mucho, pero aquí en la frente, pero en la boca no me beses, no. Bésame mucho, pero aquí en la frente, pero en la boca no me beses, no. Bésame mucho, porque no quiero mi mar que te contagie, quiero que vivas aunque muera yo. Porque no quiero mi mar que te contagie, quiero que vivas aunque muera yo. Tú me dejas a mí porque soy pobre, si fueras rico me amaras al momento. Tú me dejas a mí porque soy pobre, si fueras rico me amaras al momento. Y tú no sabes que el amor del pobre existe, el de rico es falso y te lo lleve el viento. Tú me dejas a mí porque soy negro, pero goce de tu linda miniatura. Tú me dejas a mí porque soy negro, pero goce de tu linda miniatura. Y tú no sabes que el café negro de tinto, se revuelve en la leche blanca y pura. Y tú no sabes que el café negro de tinto, se revuelve en la leche blanca y pura. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.